Si queréis te enseño... Son compañeros de Barcelona Hola, hola Hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Buenas tardes y bienvenidos a Tras las urnas, una serie de programas realizados por estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual. En ellos hemos entrevistado a los principales representantes políticos de los partidos de la comunidad valenciana. Así es, y hoy en el plato de realidad virtual se encuentra nuestro compañero David Marí para ofrecernos en análisis de todos los datos. Y también contamos con nuestro público formado por estudiantes de diversas titulaciones que participarán activamente realizando preguntas a nuestro invitado. Hace poco menos de una hora hemos podido entrevistar a José María Llanos, candidato por Vox. Le recordamos a nuestros telespectadores que pueden ver esta entrevista y todas las demás en nuestro canal de YouTube de la Universidad de Eucardenal Herrera. Ahora en Tras las urnas se encuentra aquí el viceportavoz y también diputado del Escorts por Compromís, el señor Juan Ignacio Ponce Guardiola. Bienvenido el señor Ponce. Muchas gracias por estar hoy aquí y aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Señor Ponce, parece que las conversaciones para renovar un pacto con los partidos del Botanic están en puerto seguro, pero Compromís ha salido debilitado tras estas últimas elecciones. ¿Qué cambiará esos resultados de la política de la Generalitat que hemos visto hasta ahora? Bueno, lo que ha entrado es un tercer actor en escena y habrá que reinventar el Botanic, que como sabéis ya era un invento un poco sui generis a nivel valenciano, en el que no había medio gobierno de cada partido, sino que dentro de cada consellería había gente de los dos partidos, de forma que las consellerías no fueran departamentos estancos y partidistas, sino que hubiera gente de distintas sensibilidades para que lo que se hiciera fuera trabajar por el programa conjunto. Por lo tanto, ahora será un poquito más complicado al haber un tercer actor en escena y habrá que reinventar ese Botanic, de forma que en todas las consellerías haya gente más o menos de las tres sensibilidades. Justo habla de las consellerías. El señor Puig ha decidido aumentarlas. ¿Está de acuerdo con este aumento? Bueno, es obvio que después de cuatro años de gobierno y de experiencia de gobierno de dos partidos y con el tercero apoyando desde las cortes, pues se han aprendido cosas, se han detectado errores y parece ser, bueno, nuestros compañeros del gobierno coinciden también en que hay que reestructurar un poco el gobierno, quizás haya que desdoblar alguna consellería, quizás haya que crear alguna nueva, antes había varias áreas que dependían directamente de presidencia, con lo cual presidencia era una gran consellería que quizás también podía desdoblarse, no lo sé. Hay una comisión negociadora de los tres partidos que está estudiando el cómo, digamos, la estructura del futuro gobierno, pero como sabéis estamos primero trabajando en el qué, o sea, estudiando los tres programas electorales de las tres formaciones políticas y llegando a un acuerdo de qué es lo que se puede hacer en estos cuatro años y, bueno, cómo debe de hacerse y cómo se debe de priorizar y tampoco, digamos, tener aspiraciones más allá de lo que sea factible. Entonces, se está trabajando en el qué, luego veremos el cómo que se ha de ajustar para poder desarrollar ese qué y luego ya veremos quiénes son los que están en el gobierno. Señor Ponce, los resultados del pasado 28 de abril han marcado un antes y un después en la realidad actual, en la agenda política, quiero decir, para comprender mejor esta situación nuestro compañero David Marí nos ofrece un análisis detallado desde el plato de Realidad Virtual. Adelante, David. En efecto, como se puede observar en este gráfico de aquí, Compromís, el partido de Mónica Oltra, ha perdido dos escaños y cerca de 13.000 votos a lo largo y ancho de la comunidad valenciana. En las elecciones de 2015, este partido obtuvo casi 457.000 votos, un 18% que le concedieron la tercera plaza en las elecciones autonómicas con 19 escaños. En las elecciones del pasado 28 de abril, Compromís obtuvo casi 13.000 votos menos en toda la comunidad, situándose con poco menos de 440.000 votos. Con aproximadamente el 16,5% de los votos, se han quedado en la cuarta plaza con 17 escaños, uno menos que Ciudadanos. Muchas gracias, compañero. Como hemos podido escuchar su formación, Compromís ha perdido casi 13.000 votos. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué motivos han generado estos resultados? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que el haber adelantado las elecciones autonómicas, respecto a cuando estaban previstas, que era precisamente este fin de semana, junto con las locales y europeas, ha desvirtuado un poco, digamos, las prioridades del votante. Pero tengo que decir que sí, hemos perdido esos 13.000 votos, pero hemos mantenido el 98% de los votos que teníamos. Quiero decir, sí que es verdad que hemos bajado un poquito en porcentaje, porque yo creo que ha habido una pequeña porción del electorado que ha votado más en clave estatal que en clave autonómica. Esto, como bien sabéis, a Compromís no le gustó nada el adelanto. Considerábamos que si se había estado trabajando 47 meses en un programa, había que llegar al mes 48 y completar lo que se había acordado con la ciudadanía. No en vano, se han quedado tres o cuatro leyes a punto de aprobarse, que por adelantar este mes no se han podido aprobar. Quiero decir que nosotros considerábamos que no debían adelantarse las elecciones y además es algo que también intuíamos que a nosotros no nos iba a favorecer, pero es obvio que quien las ha adelantado intuía o tenía claro que les iba a favorecer a ellos. Entonces, yo creo que el resultado ha sido más o menos esperable. Se demuestra que Compromís tiene un suelo de voto altísimo, cerca de medio millón de personas, que en este territorio apuestan por nuestras políticas, transformadoras y, digamos, leales a la ciudadanía. Y por lo demás, al final va a haber un gobierno de botánic, va a haber un gobierno progresista, se va a continuar con todo lo que se ha estado haciendo durante estos cuatro años y yo creo que nuestra gente y nuestro territorio va a seguir avanzando. Señor Ponce, como bien ha dicho, las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. ¿Hasta qué punto cree que pueden influir los resultados de las municipales en la confección de la reedición del botánic? Bueno, a priori no debería de influir demasiado. Es obvio que después de las elecciones locales lo que sí que hay es una cierta negociación para ver cómo se constituyen las diputaciones provinciales y eso es lo que está también por elegir, por ver, porque al final son los partidos mayoritarios en las distintas comarcas los que eligen a sus diputados provinciales. Respecto al gobierno autonómico, pues yo creo que deben de ser negociaciones más o menos independientes. Es obvio que los partidos más votados, si luego hay una mayoría de izquierdas que los apoyen, pues deberán de ser los que tengan las alcaldías y lo mismo que, bueno, a priori pasará en el gobierno valenciano. La presidencia del Scorch ha recaído de nuevo en Enric Morera, por lo tanto, Compromís se queda con este cargo. Esto ha suscitado críticas dentro de su coalición porque no se ha elegido a Enric Morera directamente y no se ha sometido al voto. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, no es exactamente así. A ver, dentro del nuevo grupo parlamentario Compromís, claro, se valoraban muchas opciones. Desde luego que, una vez pasadas las elecciones, estaba el gran debate y la gran negociación respecto al Consejo, porque, como he explicado antes, va a haber que reinventar ese Botanic y ahí hay que negociar y, bueno, buscar equilibrios y demás. Y se entendía que, dentro de esa misma negociación, podía entrar lo que fuera la mesa del Scorch. Pero la mesa del Scorch ya decidimos en la anterior legislatura que fuera una mesa, por un lado, paritaria, evitando cosas perpéticas que pasaron en el pasado y que estuvieran representadas, si no todas las fuerzas, porque hay cinco puestos, pues la mayor parte de las fuerzas mayoritarias dentro del Scorch. Bueno, aparte de Compromís, yo mismo, y la gente del PSOE, pues daban por hecho, bueno, el PSOE es lo que daba por hecho, que la presidencia de la Generalitat era para ellos, por tanto, la segunda autoridad debía de ser para Compromís y, en lógica, pues, bueno, la persona que ha estado ostentando ese cargo durante estos cuatro años ha sido Enric Morera, tiene experiencia y bagaje en ese puesto, es una persona emblemática dentro de Compromís y yo creo que, bueno, pues mayoritariamente se entendía que debía de ser él. Otra cosa es que esas reticencias, ya digo, que fueran el momento de elección o el dejar cerrado, que la presidencia de los Scorch fuera para Compromís, por intentar incluirlo en esa misma negociación un poco más amplia con el Consejo, pero yo creo que era una cuestión de cajón y por eso se ha resuelto así. Y, en cualquier caso, el grupo parlamentario, claro que tenía conocimiento, lo que pasa es que se anunció un poco precipitadamente porque hubo una primera reunión de los tres líderes de los tres partidos el día anterior que nosotros teníamos la reunión en el grupo para ratificar esa propuesta. Entonces, claro, eso es lo que descuadra un poquito de cara a la opinión pública. Como ya les hemos anticipado anteriormente, el público es uno de los grandes protagonistas de este programa. Tenemos entre las gradas estudiantes de esta universidad dispuestos a realizarles preguntas a nuestro invitado. Os cedo el turno, compañeros. Buenas tardes, soy Noelia Capapéa, Luna de Primero de Periodismo. Y, bueno, mi pregunta es, como Mónica Oltra aseguró, que uno de los principales retos iba a ser luchar contra el cambio climático. ¿Le preocupa que los niveles de polución, en concreto de la ciudad de Valencia, alcance los máximos establecidos por la OMS y cómo propone insolventarlo? Bien, bueno, pues a mí me alegra mucho que Mónica Oltra, durante esta campaña y ahora mismo, esté diciendo que hay dos prioridades. Una que es acabar con la gente que está, digamos, más desfavorecida. Se ha trabajado estos cuatro años en todos los temas de servicios sociales, de dependencia, de la ley valenciana, de la renta valenciana de ciudadanía. Bueno, cuestiones, herramientas para impedir que haya pobreza o disminuir la pobreza en nuestro territorio. Y la otra gran prioridad es el cambio climático. Yo, no sé si se sabe, pero aprovecho para decirlo, en Compromís es una coalición de tres partidos y uno de ellos es el Bersecuo, los verdes, y yo soy miembro de ese partido. Y, por supuesto, que veo fundamental y prioritario que la lucha contra el cambio climático sea la política transversal, el eje transversal de todas las políticas. Porque, además, desde todos los aspectos y desde todas las consellerías se puede luchar contra el cambio climático. Ya se ha empezado durante esta primera legislatura a hacer muchas cosas en este sentido. Por un lado, desde el SCORS, cambiando leyes, que van a favorecer, hacer políticas activas de lucha contra el cambio climático. Y, por otro lado, con políticas concretas dentro de la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura, dentro de la Consejería de Economía e Industria, que es el que lleva todo el tema de energía también. Y, durante esta próxima legislatura, lo primero que nos hemos comprometido es a hacer una ley contra el cambio climático. Ya hemos aprobado también, durante esta legislatura, una estrategia valenciana de cambio climático y energía. 2020-2030, que es la hoja de la ruta que hay que seguir para conseguir esos objetivos de los que dice el Acuerdo de París, de reducir las emisiones y de aumentar los niveles de eficiencia energética, de ahorro energético y también de producción con energías renovables. Entonces, pues, estoy convencido de que el resto del Botanic también cree que esta es una prioridad y, de hecho, ayer mismo se firmó a instancias de este colectivo de Freedings for Future, como se pronuncie, Viernes por el Futuro, que es un colectivo o que es un movimiento a nivel mundial que la gente como vosotros y gente mucho más joven está reclamando todos los viernes que se tomen medidas claras para luchar contra el cambio climático porque los expertos dicen que en 10 o 12 años si no se han tomado las medidas oportunas no habrá vuelta atrás y vais a ser vosotros y la gente más joven quien más sufra los efectos. Por tanto, y por resumir, estoy encantado de que la lucha contra el cambio climático sea un eje transversal y yo creo que se va a materializar durante esta próxima legislatura. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Bosch, soy estudiante de Primero de Periodismo y mi pregunta es la siguiente. La zona de Mediterránea de la península es una de las más afectadas por la desertificación. ¿Qué propone para combatirlo? Bueno, de nuevo, es un problema que requiere políticas transversales. La desertificación es un proceso de avance del desierto condicionado por la acción humana. Entonces, por un lado, hay que hacer políticas activas respecto a la agricultura, sobre todo a la agricultura de montaña, que es donde es más fácil que haya un riesgo erosivo. Hay que hacer políticas activas sobre gestión forestal y sobre todo gestión forestal sostenible que también se han iniciado durante esta primera legislatura ya creando mecanismos para que los bosques sean gestionados, pero sean gestionados por un lado para que sean resistentes hacia los incendios y por otro lado para que tengan más capacidad de adaptarse al cambio climático. Entonces, con este conjunto de medidas, tanto en agricultura como en política forestal, es donde hay que, digamos, derechar el resto para frenar ese proceso y también algo en paralelo es la conservación de las zonas húmedas básicamente litorales que también nos ayudarán a paliar los efectos del cambio climático y por tanto esas sequías pertinaces, ese descenso de precipitaciones, todas estas cuestiones que van aparejadas al cambio climático y que nos llevarían a la desertificación pues paliarlas. Muchas gracias compañeros, después volvemos con vosotros. Ocho de cada diez comerciantes de Empaterna estarían a favor de la implementación del macrocentro comercial Intu Mediterráneo en la localidad, sin embargo, Compromís se ha posicionado en contra. ¿Por qué? Yo dudo que ocho de cada diez pequeños comercios lo dudo porque sé que la entidad que aglutina al pequeño comercio está en contra de este macrocentro. Has dicho que estaban en contra, a favor, ¿no? Ocho de cada diez comerciantes. Están a favor del centro. Sí. Vale, pues digo que no lo había entendido bien. Me sorprende porque creo que la entidad que aglutina al pequeño comercio está en contra. Está demostrado porque, claro, este no es el primer centro comercial que se instala en el primer territorio del mundo, sino todo lo contrario. Entonces, allá donde se instalan estos grandes centros, lo que hay es una pérdida de empleo y de actividad en el pequeño comercio del entorno y en otros centros comerciales de las proximidades. Nuestro territorio está saturado de centros comerciales. Hay un ratio que dicen que es el óptimo, nosotros estamos por encima de ese óptimo. Si se instala un nuevo centro comercial va a ser en detrimento del pequeño comercio y de los otros centros comerciales del entorno. Y, claro, nosotros lo que apostamos es por fortalecer el pequeño comercio que tiene condiciones muy complicadas y mantener el empleo actual. Y también hay datos tangibles y demostrados que dicen que por cada dos puestos de trabajo se destruyen tres cuando se crean este tipo de centros comerciales. Por tanto, nosotros no podemos apostar por este tipo de tal que sí que se anuncian 5.000 puestos de trabajo cuando esté en funcionamiento, 3.000 durante la construcción, eso estaría por ver. Eso estaría por ver. Y luego, aparte, que se pierde una zona que es muy valiosa en el entorno del área metropolitana de Valencia, que es la última zona no agrícola sin construir de una dimensión importante. De hecho, nosotros lo que hemos propuesto es que esté incluida como área periférica del Parque Natural del Turia y, por tanto, que se conserve y se trabaje para que sean zonas de mantenimiento de la naturaleza y de todos los servicios que generan y también de esparcimiento de toda la población. Señor Ponte, como bien ha dicho, el comercio local es muy importante para sostener la economía de la comunidad. En localidades como Alboraya y Paterna apuestan por un plan estratégico para apoyar el pequeño comercio. ¿Cuál diría que son las claves para esta estrategia? Bien, yo creo que ahí vuelve a haber un montón de aspectos que se pueden tocar para favorecer el desarrollo y el mantenimiento del pequeño comercio en los municipios. Desde luego, que la ciudad sea amable y habitable para que invite a pasear y a recorrerla y por tanto tener acceso a esa oferta comercial. Yo creo que es fundamental lo que se está haciendo en muchos municipios de pacificar el tráfico, de hacer una movilidad más sostenible, de intentar bajar el nivel de tráfico, sobre todo en los centros históricos y en los cascos urbanos, de forma que se favorezca el tránsito peatonal, sobre todo, o el tránsito ciclista y que sea más cómodo y más amable el poder circular estar en esos entornos. Entonces, yo creo que esa es una de las claves. Desde luego, habría que impulsar el pequeño comercio con diversos tipos de ayudas. El tema de las... Bueno, si es solamente comercio, pues menos. A nivel de pequeñas empresas, el tema de las energías renovables también es fundamental impulsarlo porque eso supondría un ahorro también para las pymes valencianas, que al final son las que genera la mayor parte del empleo. Nuestros compañeros tienen más preguntas para usted, así que les cedemos la palabra ahora a ellos. Hola, me llamo Begoña Doménez y estudio primero de políticas. Las víctimas mortales a causa de violencia de género se han cobrado ya 20 vidas desde el principio de año hasta mayo. ¿Usted cree que la dotación presupuestaria actual es suficiente? Buena pregunta. Nunca es suficiente dado los resultados y dada la triste realidad que vivimos. Lo que sí se ha hecho durante estos cuatro años es un pacto valenciano contra la violencia de género que se ha consensuado a todos los niveles de la sociedad que tienen algo que decir en este tema tan dramático y se han tomado políticas activas de apoyo a las mujeres que han sufrido esta violencia pero el problema es que no habría que llegar a apoyar a las víctimas sino lo que habría que hacer es intentar evitarlo y eso ya conlleva un conjunto de políticas mucho más amplias. También es verdad que desde el Estado se ha aprobado un plan de choque contra la violencia de género que no se ha dotado presupuestariamente entonces claro es muy difícil poder dar apoyo y poder digamos frenar esta lacra si no hay una dotación presupuestaria suficiente aquí básicamente lo que se han hecho son políticas activas para que las mujeres denuncien porque parece ser que hay muchísima violencia que no se plasma en los datos porque no se atreven a denunciar y no se atreven a denunciar muchas veces las mujeres porque no tienen un apoyo de la sociedad que les digamos les dé cobijo y les asegure que la denuncia no va a ser un motivo más para empeorar su situación entonces ahí podríamos citar algunos ejemplos no sé cómo vamos de tiempo pero bueno por ejemplo se estaba buscando hacer comisarías en las que la mujer una vez denuncia tiene a su alcance servicios sociales y al mismo tiempo tiene a su alcance la posibilidad de tener viviendas para que la mujer pueda salir del ámbito en el que está viviendo y poder estar en un lugar seguro poder tener un trabajo alternativo poder cambiar de digamos de barrio esas cuestiones se han puesto también en marcha pero ya digo lo fundamental sería que a nivel social los niveles de educación llegaran a no hacer necesarias todas estas políticas buenas tardes soy Lucía Prieto estudio cuarto de periodismo y mi pregunta es que la coalición a la que usted pertenece ha pedido en varias ocasiones que se aísle a los partidos que niegan la protección a las víctimas de violencia de género ¿considera usted a Vox una amenaza en este sentido? bueno yo considero a Vox una amenaza en el sentido de lo que no me gusta es que están utilizando las instituciones democráticas para luchar contra los derechos más básicos entonces en este sentido yo creo que se van a quedar solos en estos intentos de regresión de todos los avances que se han producido a nivel social se van a quedar solos por tanto no me preocupa pero lo que sí que es preocupante es que hayan una serie de representantes y que por tanto haya una parte de la ciudadanía que los haya votado que los haya elegido yo no sé si con conocimiento de causa al 100% de qué es lo que implican estas estas ideologías digamos pero bueno yo creo que todos los avances en temas sociales temas de igualdad a todos los niveles ¿vale? pues no van a dar marcha atrás el Botanic 2 o como se llame al final va a ser garantía de que todos los progresos se van a seguir manteniendo y sí que es verdad habrá en las cortes una serie de personas que ya veremos qué es lo que defienden y qué es lo que pretenden ¿no? pero que a ese nivel se van a quedar solos muchas gracias compañeros señor Ponce si le parece vamos a ver un grafismo en realidad virtual que muestra la situación en la que se encuentra la comunidad valenciana en materia de financiación ahí está como pueden ir viendo en sus pantallas este es uno de los temas que más han reivindicado todos los partidos valencianos la financiación autonómica de la mano de la tecnología de la realidad aumentada pueden ver en estos instantes en nuestro plató este gráfico elaborado por la Fundación de Estudios de Economía aplicada que representa la cantidad media de euros que se recibe por habitante en varias comunidades como pueden ver en verde observamos a Cantabria la comunidad que más dinero recibe por habitante concretamente 2.920 euros en azul la media nacional que es de 2.431 y en rojo como ven encontramos los datos de la comunidad valenciana que recibe un total de 2.226 euros por habitante como vemos la media española está 211 euros por encima de la cifra valenciana señor Ponce parece que en estos momentos todos los actores políticos y sociales reconocen el problema de la infrafinanciación de la comunidad valenciana el presidente del gobierno Pedro Sánchez se ha comprometido con un nuevo modelo de financiación desde el desde Compromís como condicionará su formación al Consejo si este modelo finalmente no se realiza o no se aplica a su juicio de una manera justa bien nuestro portavoz en el Congreso Joan Valdovilla ha anunciado que si no hay un compromiso firme de revisar el sistema de financiación y hacerlo digamos más justo para toda la ciudadanía valenciana pues no dará su apoyo al futurible presidente Pedro Sánchez por otra parte sí que es cierto que desde la comunidad valenciana hasta ahora había quórum de demandar y de pedir esa financiación justa que yo tengo que recordar desde Compromís veníamos reclamando también desde la legislatura anterior y que hace ya entre 5 y 8 años forzamos que se hiciera un estudio de expertos para justificar numéricamente y hasta qué nivel ligaba esa infrafinanciación y entonces ya se estimó en el orden de 13.000 y 15.000 millones de euros el dinero que había dejado de percibir la comunidad valenciana durante los años de gobierno digamos desde este lo que va de siglo lo triste es que esa financiación que aquí todos reclamamos por unanimidad la mayoría de los diputados valencianos cuando llegaban a Madrid al Congreso pues se les olvidaba y dejaban de votar a favor de esa financiación de hecho aparte de la financiación están también las inversiones territorializadas que es la otra parte de dinero que nos llega a los valencianos a nivel de inversiones también estamos por debajo de la media entre un 7 y un 8% de promedio cuando la población está cerca del 11 pero que el 8% es lo que está presupuestado luego muchas veces se ha ejecutado el 3 o el 4 o sea que eso también otra otra forma de discriminación del pueblo valenciano bueno pues en el Estatuto de Autonomía Valenciano que aquí se aprobó por unanimidad estuvo cuatro años bloqueado los cuatro últimos años del señor Rajoy en el gobierno porque había una cláusula que decía que las inversiones tenían que ser acordes a la población por tanto bienvenidos todo el arco político a pedir financiación justa para el pueblo valenciano y esperemos que a partir de ahora si esos compromisos que se han establecido y que parece ya que durante esta próxima legislatura habrá tiempo para llevarlos adelante pues que esperemos que se lleven Pedro Sánchez se comprometió a hacerlo cuando fue presidente hace cuestión de un año y al final bueno decían que no había tiempo se podían haber dado pasos también es cierto que hubo un presupuesto que no llegó a aprobarse en el que aumentaban esas inversiones valencianas pero bueno esperemos que en el nuevo gobierno del Estado pues por fin por fin se reconozca ese derecho y se establezcan mecanismos también para que todo ese dinero que no hemos recibido pueda ser condonado o pueda ser de alguna forma revisado porque tenemos una deuda que no nos corresponde la deuda ilegítima de la que hemos estado hablando mucho tiempo entonces esperemos también que se establezca un mecanismo para condonar esa deuda que sería lo justo señor Ponce nuestros compañeros del público nos piden la palabra tienen más preguntas para usted compañeros adelante es vuestro turno Buenas tardes mi nombre es Enrique Crespo alumno de segundo de Derecho y Ciencias Políticas mi pregunta tiene relación con la decisión del Consejo en materia de educación sobre el veto a alumnos de Ciencias de la Salud de universidades privadas sobre las prácticas en prácticas profesionales en centros de salud públicos en este sentido el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana ha rechazado estas medidas ¿qué opinión le merece este hecho? Bueno pues el Tribunal dicta y hay que acatar a ver la filosofía del gobierno valenciano era que después de muchos años en los que la educación pública se ha descuidado tanto en los niveles básicos y tal y la ESO y también la universidad pública pues que el dinero público debe de ir a la educación pública que es la que a la que digamos puede acceder todo el mundo en esa línea es lógico que si no hay plazas suficientes para hacer prácticas de los alumnos de universidades privadas y los de la pública pues que la administración se decante por los estudiantes de las universidades públicas esa es a priori era la filosofía que se ha dictaminado otra cosa contraria a esa decisión pues nada hay que acatarla y ejecutarla sin más pero sí que es verdad que bueno pues durante mucho tiempo no ha llegado el dinero que hacía falta a la enseñanza pública y bueno nos proponen unos flores de nuevo pero durante esta legislatura se ha revertido yo creo que se han aumentado bastante lo que son el tema de las becas se ha aumentado sobre todo bueno también en educación primaria y secundaria el tema de becas de cobremedor se han bajado los ratios han contado 5 o 6 mil maestros en toda la comunidad tantos o más como había hecho desaparecer de la enseñanza pública del Partido Popular y bueno demuestra que la enseñanza pública vuelve a tener el apoyo que no tenía que haber tenido dejado de tener nunca desde luego pues eso la idea básica es que el dinero público vaya a la enseñanza pública Muchas gracias querido público y a continuación vamos a ver en pantalla una serie de gráficos acerca de la situación de las listas de espera en la comunidad valenciana como pueden ver en sus pantallas el tiempo medio de espera en la sanidad valenciana para recibir una operaciones de 115 días desde el pasado año de 2016 el siguiente año en diciembre de 2017 el número de días desciende en 12 concretamente 103 días de espera para poder operarse la problemática llega cuando pasa al mes de diciembre del año 2018 que vuelve a subir hasta los 115 días de espera Sí por lo que al número de pacientes se refiere como podéis ver ahora en diciembre de 2016 había 65.136 pacientes en las listas de espera de sanidad un año después en 2017 estas experimentaron un descenso de más de 3.000 pacientes sin embargo en diciembre de 2018 vemos como vuelve a haber un repunte considerable superando la barrera de los 66.000 pacientes en lista de espera por tanto como podemos ver en el gráfico las listas de espera se encuentran en una situación peor que hace dos años señor Ponce ¿qué ha fallado en la gestión sanitaria para arrojar estos datos? Bueno yo me atrevería a decir que ha fallado algo en la gestión sanitaria es obvio que hay un porcentaje de subida pero no es el doble ni un 50% más es un porcentaje relativamente pequeño estamos hablando de 65.000 a 70.000 personas en lista de espera eso demuestra que obviamente no hemos llegado al tope de inversión en sanidad pública que hay que dedicar más dinero a sanidad pública pero para eso nos vamos a hacer dos preguntas necesitamos una financiación justa lo que no puede ser es que tengamos 300, 500, 800 euros menos por habitante de financiación que otras comunidades autónomas entonces quiere decir si estamos en desventaja va a ser difícil tener unos niveles de atención sanitaria tan buenos o de el que tienen algunas otras comunidades autónomas pero bueno en cualquier caso demuestra que hay que seguir trabajando habrá que hacer algún plan de choque contra las listas de espera estaba viendo que era del orden de ciento y algo días yo recuerdo que primero de 115 desciende hasta 103 y vuelve a incrementar hasta 115 días de espera de dos a tres meses yo recuerdo que estuve en 2007 que me tenían que operar de una de una artroscopia y después de cuatro meses de espera en la sanidad pública fue la mutua la que me operó porque si no bueno había un lío de estos de que tenían que pagar la mutua el tiempo de baja no sé qué quiere decir que no estamos en la situación ideal por supuesto que no pero venimos de situaciones incluso incluso peores el tercer punto de su programa dentro de sus manifestaciones en materia sanitaria tiene una clara propuesta en favor de la desprivatización y el regreso a la gestión pública cree que ayudará a la reducción del número en las listas de espera bueno pues puede haber una relación directa porque a fin de cuentas de lo que depende de la lista de espera es de que haya nuevos enfermos que tengan que ser operados y eso depende digamos de la agilidad en los propios hospitales que tenga gestión privada o pública no tiene por qué variar a ese nivel lo que nosotros entendemos es que la sanidad pública y el dinero público está para gestionarlo y en beneficio de la mayoría de la gente si hay una empresa que está gestionando el servicio por definición la empresa tiene que ganar algo de dinero por tanto lo que consideramos que ese dinero que gana la empresa tiene que dedicarse a la sanidad pública y no al beneficio de una empresa y por tanto consideramos que la sanidad tiene que ser 100% pública y que nadie haga negocio con la sanidad y con la salud de las personas que es tan sencillo como eso señor Ponce volvemos de nuevo con nuestro público que está aquí en plató a ver con qué preguntas nos sorprenden Buenas tardes yo soy Laura Chillerón y estudio ciencias políticas y periodismo y me gustaría seguir refiriéndome a reversión sanitaria en residencias para mayores la gestión sigue siendo mayoritariamente privada Mónica Oltreya explicó que no tenemos el mismo punto de partida en sanidad que en dependencia entonces ¿a qué se refiere y qué se va a hacer al respecto? Claro es que durante muchos años en vez de construir centros para la gente mayor públicos lo que se hizo fue favorecer las empresas privadas de algunos señores como Cotino y algunos otros que ahora están imputados por otras malas artes entonces la situación de partida era muy desfavorable desde luego lo que sí que ha hecho esta administración es por un lado a nivel de los temas de dependencia había gente que antes tardaba cuatro y cinco años en ser evaluada su nivel de dependencia y por tanto en cobrar una ayuda ahora estamos sobre un año el tiempo de resolución de esos expedientes por tanto tres o cuatro años más rápido que antes y ¿por qué? porque se ha pasado del orden de 18 evaluadoras que había en toda la comunidad valenciana a cerca de 600 ¿vale? o sea ahora por fin se evalúa con la agilidad necesaria para que la gente pueda cobrar las prestaciones que tenga que cobrar eso significa que había no llegaba a 40.000 personas en el sistema de dependencia y ahora hay 80.000 durante este tiempo y por supuesto que hay que ser más ágiles y que hay que ir más deprisa pero bueno la situación de partida era muy complicada y claro que hay que acabar en las residencias privadas porque no se construyeron residencias públicas a medida que hicieron falta y por tanto pues hay que acabar dando solución porque lo que no podemos es a la gente que está ingresada sacarla a la calle y esperar tres años o hacer un proyecto licitarlo construirlo y poner la residencia en marcha entonces pues bueno hay que seguir con las inercias pero que igual que en el tema de la educación el objetivo es que sea 100% público y que por supuesto y prioritario que se atienda a todo el mundo ya no sé si te he contestado pero hola yo soy Mer Blanes estudio también segundo de ciencias políticas y periodismo y mi pregunta va sobre el tema del bienestar animal la generalitat valenciana tiene pendiente publicar un anteproyecto de ley y mi pregunta es que que medidas en cuanto a la protección y la tenencia de animales de compañía va a incluir gracias bien si el anteproyecto ya se tramitó la verdad es que faltó muy poco para que entrara en el scores esta legislatura no lo he dicho pero creo que es importante recalcar que se han aprobado 73 leyes creo esta legislatura más del triple que una normal con lo cual bueno pues digamos ha habido saturación en cuanto a la tramitación de las leyes esta pues bueno se llama trato digno y bienestar animal quiere decir que va un poco más allá de lo que es digamos respeto a los animales de compañía la verdad es que como todas las leyes que se han aprobado esta legislatura han pasado por unas fases de participación pública en la que los colectivos implicados han hecho sus aportaciones y mayoritariamente han sido incorporados en las leyes entonces más que poder darte algún detalle concreto que si eso pues a lo mejor podemos afinar la pregunta si decirte que la mayor parte de las reivindicaciones del mundo animalista se han incluido en esa ley de lo cual pues estamos muy satisfechos desde Compromís y sobre todo los verdes de Compromís no sé si quieres preguntar algo más concretillo pues eso y espero que nada supongo que antes de final de año debe de estar aprobada porque la ley estaba ya a punto para llegar a los cortes sí muchísimas gracias compañeros Compromís quiere blindar a punto en el estatuto para evitar que un partido decida el cierre de manera unilateral ¿esta es la mejor manera para garantizar la estabilidad en los medios de comunicación públicos? Bueno pues la experiencia nos demuestra que si no se blindan por decretazo de un día para otro un gobierno que no le venga bien tener los medios públicos abiertos pues lo puede cerrar con la excusa de que si es mucho gasto o que no está suficientemente justificado yo creo que es fundamental que toda la gente del territorio valenciano tenga a su alcance información veraz e independiente de lo que pasa en su territorio y que mayoritariamente esa información pueda llegar en la lengua nuestra que es la que de alguna forma nos vertebra y que además es obligación de este gobierno y de esta sociedad el mantenerla el valenciano es una lengua que va en declive y si no se hacen todos los apoyos institucionales necesarios pues acabaría desapareciendo o siendo muy muy minoritaria por tanto es fundamental por vertebrar el territorio por tener conciencia de pueblo que la gente de Vinalez sepa lo que está pasando en Orihuela y viceversa y también como medio de expresión en la lengua propia la vernácula de nuestra tierra dicen que es mucho dinero es un 50% menos de los últimos años del Partido Popular el presupuesto estaba en torno a 75 millones el problema es que cuando el Partido Popular cada año se aumentó 100 millones el agujero la deuda del Partido Popular por eso acabamos con mil y pico millones de deuda en la televisión pública con un presupuesto de 75 millones anuales quiere decir que el despilfarro la mala gestión y lo que se llevaron más de uno de forma ilícita pues nos llevó a aquel agujero y que fue la excusa para cerrar ese medio de comunicación pero insisto en que yo creo que es beneficioso para la ciudadanía el mantenerlo abierto y blindarlo pues por supuesto de nuevo ha llegado el turno de que nuestro público le pueda seguir preguntando a nuestro invitado el señor Ponce adelante bueno hola otra vez soy Noelia Capapé alumna de Primer Periodismo y me gustaría preguntarle si cree que se debería establecer la edad de votación en los 16 años pues sí de hecho nosotros lo llevamos en nuestro programa era una de las propuestas para modificar la ley electoral esa ley que recordemos que se iba a modificar durante esta legislatura requiere dos tercios de las cortes para poder ser modificada la ley electoral vale a principio de legislatura había mayoría suficiente solo que Ciudadanos a última hora se lo pensó mejor y dijo que no que no quería cambiar la ley electoral entonces con los partidos del botánico no se llegaba a ese 66% de las cortes insisto en que es una de las propuestas de compromiso de hecho nosotros en nuestras primarias permitimos que los mayores de 16 años se inscriban y voten como un ciudadano porque además consideramos que la gente joven tiene ya capacidad suficiente para decidir quien les representa y con qué políticas se desarrollan en su entorno porque tienen implicación directa sobre ellos o sea que sí Hola soy Raquel Brisa estudiante de Primero de Periodismo y hace unos meses vimos toda la polémica que se generó por la llegada del Aquarius al puerto de Valencia y me gustaría saber cuáles son las medidas que propone su partido en cuanto a la inmigración y en concreto a la llegada de los refugiados Bueno un tema muy complicado es obvio es obvio que la gran medida sería digamos que nadie tuviera que jugarse la vida para cruzar un mar o hacer miles de kilómetros para eso para asegurar que va a seguir viviendo por tanto eso implica el trabajar en las zonas de las que la gente emigra la gente emigra por pobreza pero también emigran por guerras o por persecuciones ideológicas en el caso por ejemplo de la gente LGTBI o por otras muchas causas por tanto impedir que la gente tenga esa necesidad de llegar de cualquier manera es muy complicado lo que no podemos es permitir que la gente muera a pocos kilómetros de nuestras costas porque nuestras leyes dicen que si no llegan a nuestro territorio por el conducto reglamentario o por lo que sea o sea eso es una indignidad el pueblo español y el valenciano hemos tenido que emigrar en determinados momentos de la historia si se nos ha tratado bien lo hemos agradecido encarecidamente durante mucho tiempo si se nos ha tratado mal lo recordamos lo recordamos con amargor y lo que no puede ser es que lo que no quieres para ti se lo hagas a alguien que viene mayoritariamente de lugares que están en guerra donde están muriendo miles de personas todos los días entonces lo primero el refugiado que no muera en el mar es que se le acoge y luego se mire porque por ejemplo en el tema del acuarios que fue ese buque emblemático que ningún país lo quería recibir y fue el alcalde de Valencia y fue el gobierno valenciano quienes dijeron por favor señor Sánchez déjenos que venga a nuestra ciudad disculpe nos quedamos pues nada por supuesto lo primero son la vida de las personas y luego las leyes y todo lo demás muchísimas gracias bueno hasta aquí tras las urnas damos por finalizado el conjunto de programas de televisión que se han abierto a la actualidad política muchísimas gracias señor Ponce por estar aquí con nosotros hoy un placer se me ha pasado rapidísimo muchas gracias y perdonad si me he enrollado en algún tema y si alguien no ha podido preguntar pero bueno ahora podemos seguir hablando si queréis efectivamente muchas gracias también compañera a ti por compartir este rato de televisión y de periodismo gracias Cristina y como no agradecerle también a nuestro invitado y a todos los compañeros de periodismo y comunicación audiovisual que han hecho posible este programa a nuestro público aquí presente y sobre todo a ustedes que no han dejado de seguirnos a través del streaming perdón programa que estará disponible a través de nuestro canal de YouTube de la Universidad Ceuca de la Herrera muchas gracias y hasta pronto gracias gracias y